...gerente de servicios de seguridad. ¡Claro es Biggs! Los Duke le pagaron 10 mil dólares. ¿10 mil? Yo vi un cheque para él por 50 mil. Decían que era para una investigación. Sí, para investigar cómo apoderarse del informe secreto dos días antes de que se haga público. Dios mío. Los Duke quieren acaparar todo el mercado de jugo de naranja congelado y procesado. A menos que alguien lo impida. O aún mejor que se adelante. No, no es cierto. Sí, así es. Eso es lo que tú crees, pero no es cierto. ¿No recuerdas que en la mañana tú llevaste la carga de pasta de anchoas? ¡Feliz Año Nuevo! Wintorp. Valentine. ¡Hey! ¿Cómo les fue hoy? ¿Cómo pudiste hacernos esto después de todo lo que hicimos por ti? Hice una apuesta con mi amigo Luis. Él apostó a que no nos haríamos ricos y los mandaremos a ustedes al mismo tiempo al asilo. ¿Y qué creen que pasó? Yo gané. Yo perdí. Un dólar. Gracias, Luis. Después de ti. Gracias. Se paga el margen, caballeros. O no estarán esperando. Ya que no son la regla en la bolsa, señor Duke. Las cuentas se pagan al terminar el tráfico del día, sin excepción. Sabes perfectamente que no tenemos 394 millones de dólares en efectivo. Lo siento mucho, muchachos. Pongan los asientos de los hermanos Duke a la venta de inmediato. Embarguen todo el activo de la casa Duke y Duke, junto con todos los bienes de Randolph y Mortimer Duke. Dios santo. Nos arruinaron. Esto es un insulto. Exijo una investigación. No vendan nuestros asientos. Ha habido un Duke aquí sentado desde que se fundó. Nosotros lo fundamos. Es nuestro. Es nuestra bolsa. Dios. Mortimer, tu hermano está enfermo. Llamó a una ambulancia. ¡Al diablo! Ahora escúchame. Quiero que se abra de nuevo el tráfico. Haz que vuelvan los corredores. Vuelve a encender las máquinas. ¡Vuelve a encender las máquinas! ¡Tú y tu maldito premio Nobel! ¡Idiota! ¿Dónde está Biggs? ¿Dónde está Biggs? ¿Biggs? ¡Sí, pobre Biggs! ¡Ah, muy bien! ¡Un gorila macho!